¿Qué hubo, tata? ¿Y tú qué onda, eh? Bien, pegándole una soñada. Hola, ya otra vez me volví a olvidar esta... La agencia, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. ¡Dule! Mira, recién desempacatada... ¿Ves? 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 ¿Recién entregadita, no? ¿Ves? 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 No lo digo, rey, no. Va, otra vez. Pásame, venga, venga, venga. Ah, pero lo voy a decir. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, tienes que decirlo. Eso es.